¡Vamos, vamos, vamos! ¡DJ, suéltame la base, hermano! ¡Manos arriba, manos arriba! ¡Vamos juntos al 3, 2, 1, dale, man! Vea que en esto yo no le tiro sarcasmo Nada más vengo en esto y su cora lo taladro Es que la verdad su camino ya es muy largo Me pone en romería y no me gana ni de milagro Entonces, ¿qué te pasa? De una vez ya voy rapeando Tiene el estilo lo que ya yo voy soltando Me pone en romería y ya lo voy soltando Solo porque es romería no tienes que ir caminando Entonces, ¿qué te pasa? De una vez es el nivel Ve cómo lo tiro en esto, sabe que ya no es amargo Pone la romería y ese tiene un retraso Y que erónico que yo venga a ganar desde largo Ve cómo tiro de una vez ya no le da Mire, por favor, en eso se no tiene sumergido ¿Sabe por qué le gano? Porque yo aquí ya rimo Haga la romería que no tiene más recorrido Entonces, ¿qué te pasa? De una vez ya no te da Que ya viene con la rima, de una vez no va a nacer Quiere ir a la basílica, solo me va a joder Quiere ir a ver María con el semen de José De una vez reclamo Última En serio que ya viene para mí, que está aplazado ¿Sabe por qué yo al Gabo? Aquí ya le he ganado Porque es la romería y va a terminar hincado Tiempo, tiempo, tiempo Gabo, DJ, suéltame la base, hermano What, 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 what Si yo me parezco a la iglesia, porque entras hincado para entrar en mi casa Perro, es otro estilo que viene y que suena Te digo que en batalla en esta mierda yo profano Lo mío es muy cruel, hermano Es tan cruel como hace la romería parado de manos Seca, papi, es otro estilo que te suena Mal parido en esta mierda Es un novato Yo soy la iglesia Te lo explico, novato Porque vienes a agarrar de lo que yo saco El agua bendita que suena chiquita, mi hermano Te digo en batalla en la improvisación En medio camino y este pide sepol Aquí no me arratono, ratón ¿Cómo que suena? La clavo donde quiera Talento que es la crema Que viene como fiera Esta mierda es muy firme Su novia es David Porque es virgen ¿Cómo que suena el estilo? Te digo en esta mierda en las improvisaciones Luisco va a ser de los campeones Es el niño que vio a la negrita Ve falsas apariciones Tiempo, 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 tiempo Un minuto, vamos un minuto libre ¿Vale? Inicia Gabo Manos arriba, gente Quiero manos arriba DJ, suéltame la base, hermano La primera se baila Manos arriba, gente Manos arriba, manos arriba Vamos todos juntos al 3, 2, 1 Dale, man Quiero las manos arriba de toda la gente Que sabe, no tengo paciencia Sabe que tengo el estilo, mi hermano Que suena muy ciencia Yo fui una fecha a tu zona Y acumulé más puntos que tú En toda la competencia ¿Cómo que suena el estilo? Que viene a rapear Este idiota no sabía ni rapear Nosotros empezamos cuando no estabas papá O sea que somos los culpables Que en tu zona haya rap Vienes de afuera No importa, mi hermano Te digo hip hop La mano está arriba de toda la gente Que sabe que no tengo el stop Su nombre es Luis Dentro del hip hop Yo soy Luis El G-Team Papi traigo la Glock Oh Ratata, ratata Que viene a sumar No importa, batalla Te digo mi hermano Esa mierda que llega Es una piña Él se llama Luis En la riña Es como Luis Carlos Llora por las niñas Última No importa, mi hermano Que suena corrupto Te mando por todos los ductos Yo soy como Roberto Carlos en el ducto Pasa el defensa a la bola Pero no los dos juntos Tiempo, tiempo, tiempo Responde Luis Responde Luis DJ, regresame la base, hermano Yeah, 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 yeah Tres, dos, uno Dale, man Parece que en ese pieza se trap Piensa que gana no es inusual Vea cómo en eso ya no es casual Piensa que ya me gana Usted no es normal Piensa que ya viene la rima Tan solo es el rap Piensa que me va a ganar Que ya viene el traje Porque usted no gana Ya no es casual Quiere que brinda Traigan un rival Ve cómo tiro Ya yo lo mejoro Piensa que me gana Cada vez lo drono No puede con esto Sabe que me gano Cada vez que viene Sabe que lo adoro Piensa que me gana usted Pero sabe que me gano Quería el título Pues fácil se lo robo Ve cómo lo tiro No tiene sentencia Piensa que me gana No hay inteligencia Ve cómo lo tiro Que no tiene la ciencia Pasa que en eso Me colma paciencia Ve que lo tiro No hay resistencia Vengo le gano No tiene la ciencia Sabe por qué No esto No tiene resistencia Ponen el trap Absente consecuencias Ve cómo va Ve cómo va Viene la rima Sabe que en el track Piensa que me va a ganar Cuando viene ramera Cada vez que viene en eso Sabe no tiene cadena Porque yo vengo le tiro Sabe que ya no se esmera Cada vez que viene en esto Solo es una ramera ¿Qué te pasa en esto? Solo desespera Es el luismo Mi nueva era Ve cómo vengo Última Piensa que gana No pego el parlante Es lo que dice Significante Viene que pierde fuerte En un instante Ve que lo tiro No es un arrogante Porque lo que pasa Solo es maricón Y esa que me iba a poner trap Y no se desgasta mi pulmón Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Un aplauso Un aplauso, gente Vamos Frente al jurado Luisco izquierda Gabo derecha Jurado al Tres Dos Uno Gabo Un aplauso para Luisco Un aplauso fuerte para Luisco Un aplauso grande para Luisco Viene de largo a representar Es un gran viaje Más aplausos para él Yeah, yeah Vamos Saludos